¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asturiana con la gallega son sin duda las dos cocinas que más han influido en América. Hay más similitudes culinarias entre estas dos regiones, como una extraña relación con la cocina celta, con Bretaña y Normandía, y más lejanamente aún con la cocina irlandesa. En Normandía se hace una soube Normand que es muy parecida al pote asturiano. La sidra se utiliza igualmente en ambos países. Ya hay costumbres muy semejantes también, como la del pan del Choru, en que la recién casada se despide llorando del hogar paterno. Luján y Perucho aventuran la suposición que no sería un desatino imaginarnos al rey Arturo y a sus caballeros de la tabla redonda, buscando el santo grial por estas tierras de osos y degustando, como no, una suculenta fabada. Porque Asturias sin Faves no sería Asturias, como no lo sería sin sidra o sin ese queso fabuloso, el Cabrales, queso fuerte y recio, parecido al Roquefort francés. En los horrus se tiene hasta que le sale el cardenillo, que son esas vetas verdosas, y entonces le traslada a unas cuevas naturales donde termina su periodo de fermentación. ¡Gracias! A ver, ¿cómo lo haces, por favor? Hace, bueno, un poquito de mantequilla, queso cabrales y un churrín de sidra. Ah, ¿lo bates con sidra además? Sí, batido con sidra. Muy bien. Te vas a chupar los dedos. Sí, no sé si es demasiado grande, pero me gusta mucho. Ahora repartimos con el equipo. Bien. ¿Para mí la primera? Para ti la primera. Gracias. Oye, ¿no crees que esto...? A ver, espera. Está muy bien. ¿Está buena? Nos hace falta un poco de vino. ¿Cómo vino? Vamos a tomar sidra. Ay, es verdad. Venga. Lo que ocurre es que yo no lo sé hacer. ¿Tú sí? Yo sé regular. Supongo que los que me estén viendo en Asturias me van a criticar, pero voy a intentar echarlo. Bueno, pues mira, más vale que seas un poco criticado, pero que en cambio tengamos el placer de tomar la sidra bien con su ritmo. Ay, entra, entra. Gracias. Para ti, ¿o tú no? Sí. Bueno, es un poco sucio el sistema, ¿eh? Sí, sobre todo para un parquet sobre una alfombra. Bien. Por nosotros, por el programa. Y por Asturias. Hay que hacer así tirarlo. Tirarlo por donde bebiste. Es que hace como seis años que no voy a Asturias. Se me han olvidado todos los procedimientos. Sí, bueno. Qué lástima. Bueno, dime una cosa, Víctor. ¿Dónde has nacido? Yo nací en Mieres. ¿En Mieres? En Mieres. Ay, perdóname, que hablando de nacer se me ha olvidado preguntarte por Ana y por los niños. Pues está muy bien. Está muy bien. Trabajando Ana, los niños no, claro. Uno en la escuela. Son demasiado chicos. Y la otra, lo suyo, durmiendo y comiendo. ¿Cómo se llama la niña? La niña Marina. Y el niño David. Ah, muy bien. El nombre de Marina es muy del norte, muy asturiano. Sí, es muy del norte. Es un nombre que teníamos en la cabeza por si teníamos niña y nos gusta muchísimo. Es precioso. Sí. Entonces eres de Mieres. Soy de Mieres. Y dime, recuérdame un poco culinariamente de tu infancia, que me gusta mucho hacer siempre esta pregunta. Yo lo que más recuerdo de la infancia quizás fuese la cocina de mi abuela, curiosamente, porque era una cocina muy particular. Y el sabor yo lo puedo identificar perfectamente. Era una comida casi sin sal y con un sabor que después nunca yo he podido encontrar en otro sitio. Eso es lo que te iba a decir, que seguramente esos recuerdos infantiles todos los engrandecemos en nuestra imaginación o los mitificamos en exceso y luego nunca los encuentras, ¿verdad? Nunca los encuentras. A lo mejor hay cosas que son iguales, pero te crees ya que no lo son. Yo creo que no. Yo creo que es imposible encontrar un sabor igual, quizás porque el paladar nuestro tampoco sea igual ahora que hace 30 años. Claro, ha ido todo cambiando. Pero ¿recuerdas que la abuela hiciera algo, aparte de que todo te parecía distinto, que hiciera algún guiso especial que a ti te fascinaba más que otro? Bueno, me gustaba mucho, sí, hacía unas patatas con carne, patatas a lo probe, que lo llaman ahí en Asturias, con un poquito de laurel. Y había otro, hacía un chocolate increíble, un chocolate con un trozo de sebo. Pero chocolate a la taza. Chocolate a la taza, claro, con pan así de este, pero en sopitas y eso. Sí, qué rico. ¿Qué nos vas a hacer tú hoy? Vamos a hacer faves con almejes y cebollas rellenas. Me parece muy bien porque las faves con almejes, por supuesto, es uno de los platos que últimamente se habla mucho. Antes se hablaba más de la fabada, pero menos mal que la gente sabe ya que existe este plato maravilloso. Sí, bueno, en Asturias se está haciendo mucha fava ya diferente, no solo la tradicional, que era un poco indigesta, ¿no? Sí. Se está haciendo muchas faves con almejes, faves incluso con langosta. El otro día leí que la habían hecho, que ya es una cosa que no sé. Espérate que lo piense. Bueno, la mezcla no está nada mal. No está mal. Pues si hacemos con almejes, ¿por qué no vamos a hacer con almejes? Hacen con liebre, con conejo, con gallina, en fin, con cantidad de cosas. Pues te voy a decir una cosa, que es que las almejes estaban a dos mil pesetas el kilo y te he traído chirlas. ¿Te importa? Bueno, yo creo que no, yo creo que saldan en rica. ¿A que te puedes apañar con ello? Me puedo apañar, sí. Bueno, pues vamos a hacerlas entonces, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos a ver, Víctor, yo voy a hacer de pinche, normalmente hago mucho de pinche, ¿eh?, en esta cocina. Ya te veo. Y entonces tú vas a empezar a hacernos las faves, porque no es mentira, Víctor lo va a hacer de verdad, tanto esto como las cebollas rellenas, no es una ñagaza. Vamos a ver. ¿Por qué empezamos? Bueno, hay que tenerles faves el día anterior, en remojo, toda la noche en remojo, con sal. ¿Ah, tú ponesles faves con sal? Yo solo los garbanzos. Pues también, les faves con sal. Ah, bien. Y sí, puede ser que sean faves de la granja. ¿Pero de la granja de San Ildefons o de Segovia? No, de la granja, que se llamen así, son de Asturias, pero se llaman faves de la granja. Y es una fava más bien pequeña y así estiradita y... Sí, estupendo. Muy buena, muy buena. Entonces... Entonces, bueno, se ponen al agua, se ponen en el agua. Y entonces hay que ponerlas a fuego muy fuerte y cuando hiervan, cuando rompa a hervir, se les quita el agua, o sea... Uy, espérate, que eso es un procedimiento que yo no me lo sé y me parece muy difícil. ¿Tú cantas mientras guisas? No suelo cantar nada, ¿no? Anda, qué lástima, porque a mí me gusta mucho cantar contigo a dos voces. Lo que suelo hacer es escuchar la radio. ¿Y tienes radio? Porque a mí se me ha olvidado traer. No, pero me he traído un cassette. Estupendo, pues entonces vamos... Pero eso no es música, Víctor. Es que yo generalmente suelo cocinar los domingos por la tarde, toda la semana, y escucho carrusel deportivo. Pero a mí es que no me gusta oír eso. Y yo a lo mejor si lo quito no me salen. Pero que no te salen las faves y quitas esa... No lo sé, tengo una motivación aquí importante. Y si yo oigo eso a lo mejor no me motivo tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Es un problema? Lo quitamos. ¿Lo quitamos? Lo quitamos. Bueno, pues si lo quitamos... Me cambio es un espanto. ¿Tú qué crees? ¿Que va a subir el hervor alguna vez? Bueno, sí, yo creo que sí. Esto ahora, pfff, ahora de repente hierve todo y entonces hay que quitarles el agua, ¿eh? Pues casi, mira, mientras esperamos el hervor yo me tapo los oídos y tú vuelves a poner tu música predilecta. ¿Quieres? Bueno, voy, voy, voy. Ya, ya están hirviendo. Ya están. Ya están. Entonces, ¿qué haces? Ahora hay que quitarles el agua, escurrirlas y cubrirlas otra vez con agua fría. O sea, que las asustas. Las asusto. Porque dicen los técnicos que es muy bueno. Porque así se hacen de dentro a fuera. O sea, primero les das así el hervor, se asustan mucho, se contraen y ahora con el agua fría se van haciendo muy despacito y ya fuego muy lento, muy lento y de adentro hacia afuera. Pobres judías, son fabes asustadas. Venga, hazlo corriendo para que se asusten muchísimo. Ahí va. Y ahora inmediatamente las recubres otra vez de agua. Con agua fría, pero hasta el borde justo, ni una gota más. Y esto es el primer procedimiento. Sí. Pero tienes que poner muy poca agua, ¿verdad? Muy poca. Que estén un poquito cubiertas. A ver. Ahí está. Y ahora ya le añadimos, bueno, tenemos una cebollita así partida con un corte así atravesado y le metemos en medio un poquito de azafrán, pues cuatro hebritas, ¿no? Mejor azafrán que colorante. Yo sé que está muy caro, pero un esfuerzo, una fabada, merece la pena, ¿eh? Sí. Cuatro hebritas, además, no van a ningún sitio y ninguno va a salir de pobre por eso. Bueno, se le mete y un trozo de tocino también, tocino fresco. Estupendamente. Y bueno, y esto ahora ya, le ponemos la tapa, tiene que cocer muy despacio, muy despacio. Sí. Y bueno, esto ya hay que dejarlo como un par de horas. ¿El poner la tapa tiene algún significado? Bueno, conviene que, porque si no se va a ir evaporando mucho el agua. Tienen que estar cubiertas justo hasta el borde, porque si les da el aire, si hay poca agua o eso, se pelan. Las que hay por arriba se les va la piel. O sea, de repente... Se les va, claro. Sí, se les va pelando, vamos. Bueno, pues entonces, mientras se nos hacen estas fabes... Ahora tenemos que preparar las chirlas. Muy bien, pues vamos a esperar un poquito y preparamos las chirlas, porque si no, no coincidimos el mismo tiempo de final. Sí, porque esto, nada, con hacerlo diez minutos antes... Estupendo. Vale. Vamos ahora con la parte del sofrito. Bueno, pues le tenemos que poner un poquito de cebolla, tal que así, por ejemplo, ajito y perejil. Muy bien. ¿Subo un poco el fuego o está bien así? Sí, súbelo. Oye, ¿no tendrían que estar las fabes medio abiertas? ¿Qué decir? Para que no se nos escurra, no salga por aquí la espumilla. ¿Cómo van? Ah, no, van muy bien. Van bien, van bien. Así despacito, van muy ricas. Bueno, cuando está esto medio doradito, entonces, bueno... Que en el fondo ha sido nada más que un cuarto de cebolla, incluso menos, ¿verdad? Sí, hemos tenido las chirlas en agua y las escurrimos. ¿Las chirlas? Aunque suelen venir bastante limpias, ¿eh? Como de vez en cuando nos asustan con... Sí, nos asustan como a las fabes. Sí, con alguna intoxicación, ahora ya las depuran muy bien y llegan bien. Bueno, pues ya ponemos las chirlas. Lo que son, son buenísimas, ¿eh? Son buenísimas, son gigantes. Son chirlas gigantes, en efecto. Ahora, en cuanto veamos que van a empezar a abrir y tal, le echamos aquí un vasito de vino blanco que tenemos. Este mismo procedimiento, en caso de que lo hagas con almejas, es exactamente igual. Son mucho más suaves las fabes con chirlas o con almejas que la fabada clásica, ¿verdad? Son mucho más suaves, porque el problema es que la morcilla, el acón y todas esas cosas, el chorizo, pues son bastante indigestos, ¿no? Es una comida realmente potente. Sí. Y entonces, esto se digere mucho más fácil, porque lo único que tendría difícil de digerir sería el trozo de tocino, pero como tampoco se come, es únicamente para que queden suaves las cales. Entonces, bueno, pues sale muchísimo más suave, mucho más digestivo. Y si de repente una fabada tienes que estar toda la tarde haciendo la digestión, pues esto con un par de horitas, no te lo hagas. Yo creo que es que, bueno, es muy tradicional la mezcla siempre del embutido con todas las legumbres, porque además es un plato, como tú dices, contundente, recio y que en España, como casi todo el mundo hace matanza, ha tenido de toda la vida cosas del cerdo. A parte de que esa cocina no ha evolucionado nada y quizá no deba evolucionar, que es que está así desde... Exacto, es así y así queda, ¿no? Claro. Pero son muy bonitos los inventos a partir de una legumbre tan sencilla, pero tan rica, claro. Claro, está muy bien. Mira, ya están empezando a abrir, ¿eh? Mira qué cachochilla, mira qué bicho. Son ideales. Sí, ¿eh? ¿Tú crees que les habrán dado proteínas de pequeñas? ¿Eh? No sé. Yo no sé qué habrán comido estas firlas, pero son hermosas. Se han de ver, seguramente, pero es que son muy bonitas. Son preciosas. Te diré que yo últimamente, no sé si será porque ya lo de las fermejas es como un sueño dorado, me está gustando muchísimo tomar chirlas así, de cualquier forma, en salsita. Sí. Por ejemplo, si ahora les echáramos el vino y nos la tomáramos sola... Ahí va el vinito, el vinito. Estupendo. ¿Qué vino has puesto? Un vino normal. ¿Seco? Sí, un vino seco, claro. Bueno, vino seco es el que se suele emplear casi siempre para guisar, no sé que queramos un punto especial de dulce. Hombre, esto de repente también con un poquito de jerez, eso también son buenísimas. Quizá el jerez sería un exceso de sabor. Sí. Pero un poquitín de jerez, un poco de vino blanco. Pero después como cuece un rato y se evapora y todo eso, no pasa nada. Mira, ya estas ya están abriendo. Bueno, pues yo creo que tenemos que esperar a que abran todas para volcarlas sobre las faves, ¿no? Eso es. Y sobre todo vamos a echarle un ojo a las faves a ver cómo van. Bueno, esto está ya prácticamente... Está prácticamente terminado. Esto tenemos que dejarlo cocer aproximadamente una hora y media antes de echar esto, a fuego lento, de faves. Y entonces, pues eso, un ratín antes... Sí, para que ya mezclen los sabores al final. Para que mezclen los sabores. Hay algunas rebeldes, ¿eh? Yo creo que están. Yo están, huelen a gloria, ¿eh? Sí. Mira, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a quitarle la cebolla porque... ¿Tienes un platito ahí? Sí, tengo. Bueno, en un bolo. La cebollita esta y el tocino. El tocino únicamente se pone para que queden más suaves. Para que queden más suaves. Esto no es igual, esto para los perros. Como ya están todas las tierras abiertas, ha llegado justo al final. Eso es. Entonces... Ahora les ponemos las chiles. Lo haces todo tú, ¿eh? Sí. Que tienes mucha mano. Muy bien. Mejor que revolverlo metiéndolo en la cucharona. Tienes toda la razón. Sí, perdóname. Para que no se deshaga la fava. Bueno, ten cuidado que está muy caliente. Así. Eso es. Es que con este movimiento que imprime Víctor al cacharro consigue que no se rompan en absoluto las faves y sin embargo se revuelven bien con las chirlas. Bueno, hay un truco también de la abuela para cuando la fava es un poco rebelde. Que de repente no liga, ves que no liga la salsa. Entonces lo que puedes hacer es sacar, por ejemplo, un puñadín de faves, así, por ejemplo. Sí. Un poquitín más. La sacas aparte y las machacas con el mortero. Pues es un truco la más de bueno. ¿Era de tu abuela también? Era de mi abuela. Estupendo. Ahora va a ser necesario una cucharita de madera para sacarlo de ahí. Sí. Un poquitín más de caldo, ¿no? Ya está. A ver. Eso. Perfecto. Se aprovecha todo, ¿eh? Todo. Vamos a ver. Bueno, pues eso es un truco de los que a mí me gusta muchísimo. Qué alegría que me lo hayas enseñado. Porque engorda esto naturalmente, la salsa. Y además, exacto, que no es necesario otro procedimiento, sino la propia fave. Otro meneíto para que se integre aquí la fava machacada. Bueno. Bueno, y esto ahora, pues con un cuarto dorado así. ¿Ya tapado o destapado? Ya está tapado. Pues yo, sabes, como trabajas tan bien y tanto, te voy a ofrecer más cabrales. ¿Te apetece? Gracias, sí. Pero considera. ¿Tú crees que me puedo atrever yo a hacerlo? Pues va. ¿Cómo es? Miro la botella y luego miro el vaso, ¿no? Miro el vaso, miro el vaso. Ah, más el vaso que la botella. Más el vaso. Más bajo. Más vertical. Más vertical. ¡Uh! Vaya, anda la mano. Como cayó todo, mira. Está bien, joven, entró mucho. ¡Uy, qué bien! Ya muy bien. A ver. ¡Uy, demasiado, demasiado! El reloj. Fatal, el reloj. Bueno, por nuestras faves. Salud. 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 Bueno, ahora vamos a hacer el segundo plato. ¿Cuál es? Cebollas rellenas, cebollas rellenes, traducido. Cebollas rellenes, traducido. Perfecto. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues mira, lo primero que hay que hacer es hacer un hueco a las cebollas, que menos mal que nos lo han hecho, ¿eh? Sí. Porque esto es terrible. Con un cuchillo muy afilado tienes que ir vaciando lo más posible, pero que no quites tanto que al cocer se caigan para abajo. Se deshagan, claro, porque tiene que estar muy terso. Tienes que alisar la base y tal para que se mantengan, ¿no? Y esto, pues eso, mucha llantina, mucho... Pero para llorar, o para no llorar, mejor dicho, ¿no manipulas tú debajo del grifo las cebollas? Sí, se puede hacer debajo del grifo, lo que pasa es que es un poco más incómodo y depende, no sé. Claro, y a mí también me han dicho una cosa muy bonita, que es ponerte un casco de cebolla en la cabeza y que entonces no lloras. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No lo he hecho nunca. A mí me lo ha dicho Juan Ignacio Macua, que es un riojano que guisa mucho, pero no sé si será cierto. Sí, está bien, sino por lo menos gracioso. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes que necesitamos. ¿Cuáles son? Mira, necesitamos ajitos tiernos picados para la salsa y para el relleno, perejil, unas especies que son tomillo, pimienta blanca recién molida y nuez moscada. Carne, aproximadamente un cuarto de kilo, mitad de cerdo y mitad de ternera. Ternera o añojo, vamos, lo que sea, da igual. Aquí en este caso tenemos ternera. El caso es la mezcla de los dos animales. La mezcla de los dos. Un huevo cocido, tomate, tomate fresco, madurito y un poquito de cebolla también para la salsa. Pues ya como nos humea el aceite, vamos a pasar. Dos vasos de vino necesitamos también y un poquito de caldo de carne por si hace falta. Estupendo, del caldo de carne aquel que nos enseñó Luis Irizza. El que nos enseñó Luis Irizza. Pero no el mismo, ¿eh? Bueno, sí, teníamos congelado ahí un poquito y vamos a quedar. Vamos a empezar entonces. Bueno, pues echamos los ajetes, lo primero. ¿Te subo un poquitín más el fuego ahora? Y el perejil. Esa cantidad basta para el principio, ¿no? Para el principio. Porque es el relleno de las carnes. Eso es. Esto lo doramos un poquito y cuando está dorado, pues tenemos que añadirle el tomate. ¿Tú crees una cosa, Víctor, que el carácter del asturiano, como de cualquier otra región, depende mucho de lo que come? Yo creo que sí. Yo creo que está muy relacionado, ¿eh? La cocina asturiana es un poco salvaje, es bastante brutal. Yo creo que tiene, todavía no se ha quitado el medievalismo encima. Y yo creo que es un poco el carácter del asturiano. El asturiano es tierno, pero también es muy duro, muy correoso, ¿no? Bueno, tú sabrás que eres asturiano, yo no. No, yo creo que el asturiano, yo creo que lo que mejor le puedo representar es un caballo que tenemos en Asturias, que es el asturcón, ¿no? Que es un caballo que no existe en otro lugar de este país. ¿Son de esos salvajes? Un caballo salvajes y son muy bajos, son anchos, potentes, con mucho pelo, bueno, porque les afeitan poco, pero sobre todo son muy bajos y muy duros, ¿no? Y están sueltos ahí, sobre todo en el Monte del Suebe, ya quedan poquísimos, ¿no? ¿Y se hacen ferias de esas en las que se recoge, vamos, no ferias, sino ir a por ellos? No, no es como Arrapadas Vestas en Galicia, no, no. Aquí hay muy pocos ya y entonces, bueno, y los pocos además, pues de repente los venden y a muy bajo precio y eso, ¿no? Y hay una leyenda con el asturcón que es muy curiosa, porque en Asturias, como tampoco entraron los romanos, cuentan que los asturianos combatían a los romanos provocando estampidas de asturcones, entonces me imagino que habría miles y miles. Claro, es lo que te iba a decir, que esta especie ha ido disminuyendo como tantas otras cosas. Sí, ahora ya quedan poquísimos, porque claro, no tienen buena pegación. ¿Y no está protegida la especie? Pues no está protegida, curiosamente, de repente, bueno, hay protestas, ¿no? Cuando hay, pues no sé, algún problema con ellos, ¿no? Pero no están protegidas. O sea que cuando llegaban los romanos, los asturianos... Provocaban estampidas y saca, y se las echaban encima de los romanos y así yo creo que fue cuando desistieron de irse a coces. Bueno, ahora hemos echado el tomate, que es la segunda parte del sofrito. Ese tomate, como ya dijo antes Víctor, es natural, quitado a la piel y despepinado. Fundamental, ¿eh? Y a poder ser un tomate hechito... Hechito, sí, para que se deshaga así con facilidades. Porque esos tomates demasiado verdes yo creo que no son buenos ni siquiera ni para ensalada. Esa manía de decir, démosle un tomate muy durito que lo quiero para ensalada. Bueno, pues el tomate tiene que estar maduro. Bueno, esto ahora hay que sobarlo un ratito, ¿eh? Para que se haga el tomate y tal. Si alguno de repente va a quitarle el amargor del tomate y le quiere añadir un poquitín de azúcar, bueno, pues también, que es una costumbre. Yo a mí no me gusta hacerlo, pero hay gente que le gusta. Oye, pero es que a lo mejor estos tomates en invierno son un poco demasiado ácidos. Puede ser. Pues eso, una cucharadita de azúcar y... Luego lo probamos y vemos que es necesario. Bueno, si tú no quieres no se hace, ¿eh? Yo no quiero. Entonces no se hace, no se hable más. ¿Ves cómo tienes un carácter muy osco? Me estás dando unos cortes. Bueno, ahora cuando tenemos esto, lo sobamos un poquito más y cuando ya está hecho el tomate y eso, tenemos que pasarlo por el pasapuré. Un poquitín de sal. Un poquitín de sal. Es verdad que en el otro plat, además, nos pasamos toda la función sin echarle sal a nada, ¿eh? Bueno, ya, pero ya supongo que los oyentes o los radio... Los televidentes. Los televidentes no serán lerdos y le habrán puesto sal a la cosa. No, pero al final yo le eché sal, lo que pasa es que tú no te diste cuenta. No me di cuenta, ¿no? ¿En esto no echamos las especies? No, después de pasarlo por el chino ya es cuando echamos las especies. Bien, pues entonces vamos a pasarlo por el chino. Más que el chino, el colador. Bueno, el pasapuré. El pasapuré. Esto es un plato muy laborioso, ¿eh? Muy complicado y... Sí, pero es que tú lo haces con mucho detalle y con mucha finura. Claro, es como para una tarde de domingo, escuchar los partidos y... Sí, bueno, eso que te gusta a ti. Eso que me gusta a mí. Estás allí tomándote tu vinito y tal. Muy bien. A ver si se nos queda un poco escaso. No, porque es para el relleno, ¿eh? Ah, claro, que de esto no vamos a formar toda la salsa, ¿no? No, eso es después, la otra película. Muy bien. Aprovechas un poquito, echándole un poquitín de... No, eso lo guardamos. Eso por si hace falta, ¿eh? Estupendo. Entonces, ya tenemos aquí un fondo, muy poco, pero que no es necesario más, porque sobre esto vamos a poner las carnes. Vamos a encender otra vez. Ahora viene el momento de echar la carne sobre el sofrito y ha pasado. Echamos la carne sobre el sofrito. Muy bien. Se cueza un poquito, porque realmente más que freírse, lo que hace ahora es cocerse un poquito en ese poquito de salsa. Y ahora cuando esto esté un poquito hecho, le añadimos las especies y le añadimos también el huevo cocido. Casi sería mejor haberlo hecho todo en la sartén. En la sartén, bueno, lo podemos pasar, ¿eh? ¿Tú quieres? Mejor. Se nos hace más rápido, porque estas ollas maravillosas tardan bastante en calentar. No, sí, cuando cogen el calor, digo, ya no lo sueltan. No lo sueltan. Bueno. A ver. Bueno, pues vamos a esperar un poquito que se haga esta carne. Ahora tenemos el sofrito de carne perfectamente rehogado en su tomate. Y echamos el resto de las cosas. Echa, Víctor, nos has dicho. Echamos las especies. Recuerdo que son tomillo, mez moscada. Y pimienta blanca. Pimienta blanca. Recibolida. Y el huevo. Muy bien. Bueno. ¿Crees que será suficiente para rellenar las seis cebollas? Sí, yo creo que nos va a sobrar, ¿eh? Pues ahora viene la parte más difícil. Tenemos que rellenar todas las cebollas. No es que es difícil, es un poquitín lento. Pero esas cosas lentas en la cocina hay que hacerlas de vez en cuando y no acostumbrarnos a las prisas. Ya. Ya está. ¿Qué te dispones a hacer ahora? Pues estoy terminando de rellenar estas cebollitas. Me quedan dos, las otras cuatro ya están ahí rellenas. Bueno, no solamente están rellenas, sino que, míralas, las estoy enharinando. Las estoy enharinando, muy bien. El pinche perfecto. Porque donde no hay harina, todo es moina. ¿Tú sabes eso? Bien cierto es. Aquí no estamos nada enmoinados porque tenemos mucha harina. Muy bien. Bueno, ahora le ponemos la boina a esto. A ver cómo son las boinitas. Una boinita de una capita cebolla. Precioso, me causa mucha extrañeza. Para que no se salga al freírlo ni después al cocinarlo y eso. Para que no se salga al relleno. Claro. Y la otra por aquí. Muy bien. Estas las enharinamos. Como ya tienes estas puedes ir. Pues podemos ir friando las cejas. Muy bien. A ver. Estas las ponemos a la sartén. Este sombrerito se cayó, lo voy a colocar yo. Bueno. Ya está. ¿Esto cómo se llama? Este procedimiento que haces tú ahora porque es muy difícil, ¿eh? Es para rebajarles el orgullo a las cebollas. La cebolla es un poco levantisca. Tiene mucho orgullo la cebolla. Yo creo que además lo que ocurre es que las cebollas por su parte de abajo es donde menos hemos quitado el relleno, la propia cebolla, ¿no? Claro. Y entonces ahora se ablanda mucho. Y esta cebollita y este aceite que es el que vamos a utilizar parte del después para hacer el sofrito donde se van a poner a cocer, pues ya tiene un poquito de harina que también las hace engordar un poquito la salsa y le da más fundamento a la carne. Ah, de manera que vamos a emplear el mismo aceite. Eso es. Para que sí, con la harina que tiene, como tú muy bien dices, engorda un poquitín la salsa que hagamos. Claro. Es muy bonito todo esto porque está resultando tan casero. Sí, es caserísimo y baratísimo por otro lado, ¿no? Pues soluciona la comida con muy poca pasta. Claro, y con tan poca, porque las cebollas, menos mal que todavía no es de las cosas que han subido mucho. No. Vamos a esperar a que se doren, Víctor, ¿no? Vale. Porque yo creo que tenemos que hacer un dorado igualitario, como si dijéramos. Sí, pero lo que importa mucho es que se ablanden por el fondo, que es la parte más dura, la parte esta del nervio. ¿Está ya el aceite? Está el aceite. Ahora le echamos un poquito de cebolla. Cuando esté doradita, la cebolla. Porque esa es la cazuela definitiva donde vamos a poner las cebollas, ¿no? Ahí van a cocer las cebollas. Las que ya están hechas, vamos, que ya están quitadas el orgullo. Ya están, mira cómo están de mansas. Pobrecitas, a mí me da pena. Lo que eran y lo que son, se han quedado en nada. Yo prefiero que la gente y las cebollas tengan orgullo, fíjate lo que te digo. Sí, pero hasta cierto punto. También tienes otro punto. Mire usted. A ver. Se va a dorar la cebolla, ¿no? Sí. ¿Es la misma que hemos sacado de los agujeritos? Es la misma de los agujeros, vale. Así se aprovecha todo. Ajetes. Ajetes. Ajetes tiernos, que ahora hay temporada y hay casi siempre ajetes, pero si no un poquito del ajo del otro también vale. Pero menos, porque es mucho más fuerte. Es mucho más rico, además, el sabor del ajete tierno. Sí, yo creo que es más digestivo, además. Sí. Y perejil. Y un poquito de perejil. Muy bien. Todo esto, como siempre, lo doramos al principio antes de echarle el tomate. El tomate. Bueno, estoy enharinada como los molineros. Muy poca cantidad has echado, ¿no? No, no es suficiente. Es para que le dé un poquito de color y un poquito de sabor. Sí. Y además, después de cocer una hora, tiene que quedarse en nada. Esto reduce muchísimo, porque como luego la cocción de las cebollas tiene que ser lenta y prolongada. Claro. Claro. Bueno, queda en nada. Bueno, yo creo que ya le podemos echar el cebollamen. Vamos a echar ya las cebollas, porque el sofrito está hecho. Ya, aquí está. A ver. Más bajito. Bueno, esto me parece que es una olla ideal, porque además nos van a encajar las cebollitas y no se van a menear para ningún sitio. Es muy importante el tamaño de la olla, para que no cuestan tampoco dando borbotones y saltos. Y de la cebolla, ¿eh? La cebollita tiene que ser mediana, porque la grande ya se pone un poco dura. Muy bien. Le añadimos una copa de vino blanco. ¿Necesitamos algo más? Un cucharón, sí, para ponerle caldo. Es que con una copa solo no se cubren. El fondo de Luis Irizar. Exacto. Conviene que tenga el caldillo justo hasta el borde donde está la tapita, pero tampoco más arriba, porque si no se nos va metiendo en el relleno al hervir. Claro, es muy importante, porque todo este proceso de cerrarlas y ponerlas en los palillos es para que no se meta luego el agua dentro del relleno y no se aguachirle todo y se salga. Muy bien, pues ya las tenemos hechas. Ahora ya esto lo tapamos. Solamente tapar y esperar. Y ya está. ¡Gracias! 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 Víctor, las cebollas te voy a decir una cosa. Eso se llama en Asturias Bugre. Eso se llama en Asturias Bugre. Claro, te pregunto en Asturias porque yo sí sé cómo se llama. Sí, es el Bogavante. Pero es curioso cómo van perdiendo los nombres o cómo van ganando otros, según nadan alrededor de las costas, ¿verdad? Cambia muchísimo, cada pocos kilómetros. Por ejemplo, este, ¿estoy segura de qué es el Robayu? El Robayu, que es la lubina, en traducción simultánea. En traducción simultánea, el bonito. El bonito, eso no cambia. Eso es igual. Sí, no cambia. El bonito más fino, sin embargo, yo creo, o me han dicho a mí, no sé si esto será cierto, que está entre La Coruña y Santander. Dicen que el más rico, el más fino y así que nos pilla, Asturias nos pilla un trozo larguísimo, 300 kilómetros. ¿Sabes lo único que siento? No tener hoy un salmón fresco. He enviado a Rosy Ugarte con el equipo, pero no nos ha pescado ninguno. Es una pena, sí, porque realmente sería ya un bodegón súper completo. Uy, lo completábamos de miedo. Después tenemos las morcillas. Las morcillas, la morcilla asturiana. Pero no se dice así tampoco. Morcillas, son violentísimas estas morcillas, son muy fuertes, son de cebolla. Y además no se concibe la fabada si no es con esta morcilla, ¿no? Las desfaves con otra morcilla es otra cosa. No, eso tienes toda la razón, porque el sabor es tan único que solamente esta pieza es la que le da sabor a todo. Sí, esto para la fabada y para el pote asturiano son imprescindibles. Luego tenemos unas truchas que no sé de qué río han venido. Pues puede ser... ¿El nalón, crees? El nalón, del nalón. Y nuestro besuguito, que es precioso, porque tiene su mancha. Está bien el ojito, ¿eh? Uy, el ojo es urgente y maravilloso. Esto nos lo enseñó Fernando Quiñones, a mirar bien un besugo. Es fundamental, el ojo, ¿eh? Es lo que más... El ojo, cuando lo tiene vivo, así, listo y tal, es que está perfecto. Mirando él bien fijamente. Está viendo todo. Y por último tenemos algo que realmente solamente se hace en tu país. Bueno, se hace ahí y se hace también en el vierzo, que es el vierzo que se llama Botillo y en Asturias se llama Botiello o también se llama Antrochu. Y es una tripa de cerdo. Es la parte del estómago, yo creo que es la tripa más gorda, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo que lleva dentro generalmente, en Asturias por lo menos, es la lengua del cerdo con una mezcla de lomo y de solomillo de cerdo y alguna parte también grasa del cerdo. Bueno, todos los embutidos hay que mezclarlos siempre con tocino porque si no secan mucho. Claro. Tiene, bueno, después pimentón, sal y ajo normalmente. Ay, pues esto sí que me gustaría probarlo porque creo que no lo he tomado nunca. Pues es muy rico, es riquísimo. El Botiello, dices que se llama. Botiello, Botiello. ¿Y Antrochu por qué? Antrochu porque Antrochu significa hartazgo, que es cuando la gente se fartaba bien, se llenaba bien, ¿no? Sí. Que solía ser cuando la matanza, antiguamente, entonces por eso también asociaba. Pero a lo mejor lo que pasa es que guardaban un Botiello del año anterior para abrirlo el día de la matanza. La diferencia de Asturias con el vierzo es que en Asturias se suele curar el Botiello, mientras que en el vierzo, no sé si se cura, pero es más costumbre comerlo por San Martín y fresco generalmente. Ah, pues esto es una curiosidad muy bonita que todos nos hemos enterado en este momento. Bueno, todos no, habría muchos que los habrían ya, ¿no? Sí, supongo que sí. Los que lo hacen, los que hacen matanza, qué suerte tienen algunos que hacen matanza. Bueno, Víctor, pues ha sido un día espléndido y dedicado a la cocina, que es exactamente lo que a ti te gusta hacer en las tardes del domingo. Me gusta mucho hacerlo porque me divierte mucho, me distrae, me hace despejar la cabeza. Eso me gusta. A ver si muchos de nosotros seguimos este ejemplo de una tarde de domingo, no digo que todos, pero sí cada tres o cada dos, pasar en casa esa tarde tranquilamente guisando. Bueno, hasta la próxima semana y muchísimas gracias. Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, espadurnada de harina, con las manos en la masa. ¡Gracias!